La amistad verdadera es la que me esmera Ya ha llegado el tiempo de actuar Prometo juntarlos y esta vez no dejarlo Lo de antes ya quedo atrás Somos cinco amigos, somos muy unidos Juntos vamos a luchar por el bien Aun tú que piensas, desde ahora triunfar Todos juntos te vamos a cantar Hablamos, feel your body now Nuestra energía que va directo a ti Ven y sígueme a mí Yo te mostraré como es aquí Vamos, ponte a cantar Sigue tus sueños, sé que lo lograrás Ven y sígueme a mí Come, come, ven, ven Y sígueme a mí Ya nos juntamos otra vez Pero esta vez no fallaré Por siempre juntos esta vez Unidos somos más fuertes Ven, ven, sienten el poder Mira lo que vamos a hacer Por siempre juntos esta vez Unidos somos más fuertes